Extender a la comunidad todas las actividades que se realizan en el PEAM. En especial, bueno, es rendir un homenaje a una alumna que hace 17 años se incorpora al programa sin saber siquiera qué significaba la palabra arte y a través de su permanencia en el programa se convierte en una artista autónoma y que, bueno, nos muestra hoy una retrospectiva de su obra y realmente nos emociona y nos llena de orgullo porque ella es algo así como una expresión de lo que hace posible el programa educativo de adultos mayores. Y lo que sucede con Graciela se puede extender a otras personas también que participan en el programa. Absolutamente. En los distintos campos de saberes que abarcamos prácticamente todos en arte, en literatura, en ciencias sociales, en danza, en lo que sea. Tenemos muchas Gracielas y eso nos reconforta enormemente y nos posiciona como universidad nacional pública, libre y gratuita. Siempre lo repito porque es un orgullo para nosotros que una política de esta naturaleza, es decir, mantener un programa educativo de adultos mayores se haya prolongado a lo largo del tiempo y ojalá que permanezca durante toda la vida que pueda llegar a tener la universidad.